Señor, la bandera con el balón, cortito atrás para Lozano. Atento que está esperando un posible pelotazo a Ventancourt. Le hace correr el capitán Alberti a Gastón Álvarez. Buen zaguero, espigado, buena presencia. Gran doble pared, está en el área de Ventancourt. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Boston y rubrica al mejor momento! Le voto el River, lo decía Nelson. Está manejando el partido. Le pedía que le metieran la boya a Ventancourt. Se la jugaron y él hizo el resto. Se sacó un hombre de encima y remató. La pelota arrosó ni chazo. Se le fue por debajo del cuerpo. Entró Mancita y Sobona en el arco del conjunto de River. ¡Sorpresa! 25 de este primer tiempo en el Zarol y gana la visita. Boston River 1, River 0. Entre Fernández, Pedro Silva, por acá al lado de la izquierda. Donde tantas veces se ve insistido este equipo. La pelota en diagonal. Ventancourt que va pechando cuerpo con los agueros de River. En este caso, si no me equivoco, era Guzmán Rodríguez. Le gana allí ese instante. Mete la pierna y chazo vencido. Este Ventancourt no da una por perdida. ¡Qué juego importante e interesante para este mercado también! La apertura para un Boston que tenía la pelota. Manejaba el trámite. No llegaba. Tampoco menos River, que se quedó parado en su cancha hace rato. Y bueno, ¡sorpresa! Vázquez en el Prado, gana la visita. Ventancourt da la nota con este triunfo parcial. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, menos de un minuto para llegar al tiempo reglamentario. Continúa ganando Boston 1 a 0. Centro, se cae Arezzo. Sale Falcón, penal, penal, penal. Cobró penal y tarjeta amarilla. Penal para River. Tarjeta amarilla para el número 5, Ladrúz. Lo persigue todo el mundo al árbitro del partido. Hay una garrona, hay un penal. Arezzo ya tomó la pelota. ¡Qué infamia, eh! ¡Qué infamia! Pero es así, el fútbol es así. Señores, Lozano creo que fue a Monitano también. Mirá qué partido tiene la chance de empatar a River. Pero en el pecado la penitencia. Si no concretaste el segundo gol, estás expuesto a esto. El penal creo que fue al claro, Chávez. Foliatti, te escucho. Bueno, Boston no pudo liquidar el partido. Y sobre todo en el segundo tiempo. Me acuerdo una de Ventancor, la de La Rosa, la de Moreira. Estuvo para liquidar el partido. Se falló bajo el arco. Y ahora llega esta situación en la que River puede lograr el empate. Dan 5 minutos de prórroga. Se ve un hombre de... Ah, pero este fue el cambio, ¿no? Sí, sí, sí. No hubo a Rojas, sino a Amarilla. Nadrúz de gran tarea. Nadrúz. Bueno, le muestran la tarjeta, sí. Esto, Nadrúz el 5 y Lozano el 6, los amonestados. Los amonestados. Lozano por protestar, Nadrúz por la jugada misma. Sí, señor. Es el que le hace penal a la joyita Arezzo. Que ni Lerdo ni Perezoso ya la tomó en sus manos hace rato. Cuando se estaba en las caramuzas, él fue a buscar la pelota. Él con su amiga la pelota. Le va a pegar Matías Arezzo. La joyita de River en la hora. Cinco minutos más, estamos en 46, vamos hasta los 50. Gana Boston 1 a 0, pero River tiene el penal para empatar el juego. Le juro que no lo merece. De todas maneras, no es de merecimiento la historia futbolera. Hay que concretar las que se tienen y sacar la ventaja adecuada. No pudo Boston River. Va a tirar Arezzo, un especialista. Va a tirar la joyita de River. Le mueve los brazos. Falcón parado en la mitad del arco. Bailotea. Llega Arezzo. ¡Avá! ¡Gol! ¡Gol! De River Matías Arezzo. Es raspar y comer. Señores, tiró abriendo el pie derecho contra el poste izquierdo. Y la vio Falcón. La pelota tocó en la parte del costadito de la red. Esa que no puede sacar absolutamente nadie. Golazo de Arezzo para empatar el juego a los 46 minutos. 1 a 1 el partido en el Zarol. Y rescata un punto River. Bueno, cuando fue un partido todo a favor de Boston River. Quiero volver a ser claro. Porque fue lo que dije toda la tarde. El partido fue de Boston River. Mejor trabajado. Mejor aplicado. Bueno, el transcurso del partido determinó que sobre todo después de los 20 hasta los 30 tuviera dos o tres chances Boston River de liquidar el partido. Recuerdo la del número 9, La Rosa. Recuerdo la de Moreira. Solos bajo el arco que perdieron la posibilidad de aumentar. No se produjo. Y en el final River llega al empate en esta jugada ofensiva donde Arezzo tuvo mucho que ver. En la infracción que le cobran a favor a River y en el penal que acierta. Fue bien disparado el remate, ¿verdad? Sin posibilidad para el arquero. Les digo que el chavo diga, no, no, miró. Mira hacia abajo. Se paró mirando hacia abajo y cuando sintió el grito se dio vuelta. Bueno, empató River. Un partido que lo tuvo, yo diría que muy mal toda la tarde. No fue el River de esos momentos. Y Boston hizo un gran gasto. Habitat, hacemos la vida más fácil.